Hola, soy Ariel y hoy vamos a ver el bajo en el blues. El blues es un género particular, principalmente porque mantiene una estructura de 12 compases que se repite en forma de loop a lo largo de toda la canción. Esto hará, a diferencia de otros géneros musicales, que conociendo la progresión armónica podamos movernos fácilmente dentro de una canción aún sin haberla escuchado previamente. Además, da la posibilidad de recordar diferentes patrones que suelen utilizarse en distintos blues y así tener un vocabulario propio del género, lo que nos va a permitir crear bases fácilmente conociendo patrones e ideas y pudiendo intercalarlas estas para armar nuestras líneas de bajo. Hoy vamos a aprender algunas de estas opciones posibles y detalles que son buenos tener en cuenta para que tus líneas de bajo suenen a blues instantáneamente. Si querés estar al tanto de los próximos videos, podés suscribirte al canal y activar la campanita. Todas las semanas vas a encontrar una nueva clase para aprender bajo eléctrico. Podés consultarme por clases o seguirme en Instagram para ver los anticipos y que estemos en contacto. Quería contarte que se acerca el video número 100 de las clases y para eso estoy preparando un video especial. Voy a estar respondiendo preguntas sobre equipamiento, sobre música, sobre teoría musical, sobre mis gustos personales, etc. Así que si querés participar te invito a que dejes en los comentarios del video o me escribas por Instagram preguntas que quieras que responda y en unas semanas vas a estar encontrando la respuesta en esta clase especial. En un video anterior expliqué de qué se trata la vuelta básica de blues que consta de 12 compases, las notas que tenemos que tener en cuenta respecto a eso para poder utilizarla en nuestras líneas de bajo. Si no lo viste podés conocer los términos básicos del blues en este video. Hoy vamos a mostrar los ejemplos en un blues en La, lo que tiene al La7 como el primer grado, al Re7 como el cuarto grado y al Mi7 como el quinto grado. Un recurso muy utilizado en las líneas de blues es que junto con la tríada que forman el acorde se agregue la sexta mayor. A veces también puede estar acompañado de la octava, pero no es necesario que suene esta siempre. Teniendo en cuenta esta idea podríamos utilizar el mismo desarrollo para cada uno de los acordes y que la vuelta de blues quede de la siguiente manera. ¡Suscríbete al canal! Es muy común utilizar en el compás previo al cambio de acorde una base que se mueva de forma cromática o por grado conjunto y que se vaya de una tónica hacia la siguiente. Esto hará que el cambio de acorde sea más marcado. Se suele utilizar en el compás 4, en el pase del acorde del grado 1 al acorde del grado 4. Y también se aplica en el compás 8, en el pase del acorde del grado 1 al acorde del grado 5. Estas aproximaciones suelen mantener la misma rítmica a lo largo de todo el compás, sea que se toque con todas las notas en negras o en corcheas. Se suele agregar una idea similar en los últimos compases de la vuelta, es decir, los compases 11 y 12. En este caso, conectando el acorde del grado 1 con el acorde del grado 5 para cerrar la vuelta de los 12 compases y caer nuevamente en el grado 1 en el compás 1. Lo que da como resultado que la misma base anterior con estas modificaciones suene de la siguiente manera. También podríamos sumar la utilización de la séptima menor, ya que estaremos tocando sobre acordes dominantes. Triada mayor con séptima menor. Si querés conocer más sobre los acordes dominantes, podés aprender con esta clase. Triada mayor con séptima menor. y que utilicen las cinco notas la triada más la sexta mayor y la séptima menor. Conociendo estos tres ejemplos de bases de bajo podríamos utilizarlos todos intercalándolos a lo largo de la progresión para generar una vuelta con más movimiento y también más compleja. Esta sonará menos repetitiva y sumará también las conexiones que vimos anteriormente en la clase, lo que nos dará una vuelta de blues diferente y con mayor movimiento. Estas son solo algunas de las variantes tradicionales que podemos encontrar en las líneas de bajo del blues. Hay más bases de bajo que se repiten en distintas canciones y que las podés encontrar en canciones de diferentes artistas incluso. Ahora que conoces la forma en la que se generan las bases y las notas que utilizan, te será más sencillo poder aprender nuevas canciones del género e incluso más importante, más sencillo poder armar tus propias líneas de bajo. Si te gustó el video de hoy podés compartir, comentar o darle like. Estas interacciones me ayudan mucho a que el canal siga creciendo. Dejame un comentario con tus dudas o contame por Instagram qué te gustaría que muestre en las próximas clases. Esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima. ¡Hagan música! ¡Chao! ¡Hagan música! ¡Hagan música! ¡Hagan música! ¡Hagan música!